Este martes en Morales y Zaval, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, hizo entrega de más de mil notificaciones a nuevos beneficiarios del programa Aporte Económico del Adulto Mayor. Gracias y buenas tardes en Estudios Centrales. Tenemos una cuantificación que abarca a 44 mil de los 71 mil nuevos adultos mayores que incorporaremos este año, con lo que terminaremos el gobierno habiendo dado el beneficio a más de 212 mil y lo que nosotros recibimos fueron menos de 100 mil, o sea que duplicamos en cuatro años lo que no se había hecho en 13 años anteriores. Recibimos un programa del Adulto Mayor en donde habían cinco trabajadoras sociales, había un vehículo, hoy hay más de 40 trabajadoras sociales, hay vehículos y llegan a las casas de ustedes para tomar de vía nota. Hoy el programa se reparte en todo el interior del país, llegado con estos mil 417 nuevos en Zaval a duplicar lo que se había hecho en todos los gobiernos anteriores, solo en el departamento de Zaval. Saben que se lo tienen que gastar en medicinas, allá al fondo está salud pública, para que todos aquellos que necesiten aquellas medicinas normales de la vejez, para control de azúcar, para control de la presión y otras, allá pasan, son registrados y a partir de ahora tienen que recibir los 500 que sales, más la medicina que los asegure que no gasten en la medicina. Y es que la entrega de estas más de mil notificaciones para beneficiarios de Morales y Zaval forma parte de los 44 mil que se estarán entregando en territorio nacional. Pues la meta para finalizar este año es de 71 mil beneficiarios más al programa del aporte económico del adulto mayor. La meta para finalizar el año es de un total de 212 mil beneficiarios que formarán parte de este programa y que estarán recibiendo 500 que sales mensuales como beneficio. Con esta información de los estudios centrales.